Mira este corazón, míralo, mira bien en su interior, eterno es su amor por los hombres, vamos, mira este corazón, míralo, mira bien en su interior. Eterno es su amor por los hombres, míralo. Aleluya, 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 el Señor Jesucristo. Aleluya, 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 el Señor Jesucristo. No solo de pan y 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 de pan Aleluya, 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 Aleluya. Jesús subió al monte y se sentó allí con los hijos. Estaba cerca la pasca, vestigada de los judíos. Viendo a Jesús con mucha gente, lo seguía y dijo a Julio. ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a correo, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió. Y los cientos de daños del Papa estarían para que a cada uno le tocara un lugar a su hermano. Otro de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo. Aquí hay un muchacho que trae cinco panes de cepada y los pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió. Dígame a la gente qué se siente. ¿En aquel lugar había mucha gente? Todos fue ese que trabó ahí. Y tan solo los hombres eran unos hijos. Enseguida tomó que sus panes, después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado ahora. Igualmente les fue dando a los pescados todo lo que quisieran. Después de que todos se saciaban, miedos a los discípulos, recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicen. Los recogieron, los pedazos que sobraron de los cinco panes llenaron doce canastros. Entonces, aquel, al ver la fe y la hermosa que Jesús había hecho, decía. Este es libertad del profeta que había de venir a mí. Pero Jesús, sabiendo que iba a llamárselo para la maldobre, se rendió de nuevo a la montaña y el sol. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Una de las cosas que pudiéramos entre sacar en el relato de este evangelio del día de hoy, pues tendríamos que decir que aparentemente está desplazado este evangelio. Nos habla de este gran evangelio de Jesús, la invitación de los padres como usted conoce. Y es basado porque venimos reflexionando sobre la Pascua del Señor. Venimos reflexionando sobre la resurrección. Venimos reflexionando sobre esas apariciones que hace Cristo a los que están cerca de Él. Para darle ese fundamento de verdad a la resurrección. Y ahora pareciera como que no regrese, ¿verdad? Y por eso sería el comentario que me pareciera que están desplazando. Sin embargo, pues, bien sabemos que no es así. La iglesia, que es madre y maestra, pues, se encarga de irnos viendo a través de la liturgia de la palabra sobre estos acontecimientos. El milagro que vamos a decir es muy simbólico. ¿Por qué? Porque parece ser que es el único milagro que narran los cuatro evangelistas. Aunque hay unos evangelistas sinópticos, ¿verdad? Que son tres, que son semejantes, que son escritos. No tienen todos los milagros los mismos. Los tienen unos o los otros. Y este milagro, los cuatro que San Juan impuso nueve en estos sinópticos, también nos relata este gran milagro. ¿Eso por qué? Pues porque viene a reforzar lo que ya acabamos de decir. Viene a reforzar la resurrección. Que es que le damos una paz con la resurrección de Cristo. Cristo, Cristo que ha nacido. Cristo que ha nacido en la muerte. Cristo que ha nacido en el campo. Y que ahora, pues, nos ofrece esta vida. Y la manera, pues, es muy simbólica. ¿Qué es lo que nos da vida? El pan. ¿Qué es lo que alimenta el cuerpo? El pan. Mucho tiempo lo hemos relacionado así. Es el signo del alimento. Ahora, en la resurrección, nos habla de esta multiplicación. Y es lo que nos quiere decir. Cristo, con su resurrección, es el pan bajado del cielo. Que quiere que tú lo comas. Que quiere que tú lo aceptes. Para que tengas esa vida eterna. Por eso, es la razón de que hoy encontramos este evangelio. En este día. En esta semana de Pascua. Entonces, el mensaje es bastante claro. Descubramos a Jesús resucitado como el pan que nos va a alimentar. ¿Qué es lo que es el alimento? Renovarnos. ¿Qué es lo que es el alimento? Llenarnos de fortaleza. ¿Qué es lo que es el alimento? Pues llenarnos también de esa fe. Estamos hablando del sentido espiritual. Y aquí lo que nos tiene que motivar. Nos tiene que hacer ese deseo. De participar siempre de la mesa de Dios. ¿Verdad? El alimento no lo da Dios hoy a través de la Eucaristía. Y tendríamos que realmente convencernos de esto. Si nos decimos bautizados. Tendríamos que preocuparnos por consumir lo que hace el cuerpo de Cristo. Estamos hablando de ese alimento espiritual. Porque si vemos lo que es solamente la búsqueda sagrada. Sabemos que físicamente pues no nos va a alimentar. Físicamente no nos va a quitar el agua. Pero estamos hablando de ese alimento espiritual. Hoy pues la invitación es a que damos a Jesús. Como ese alimento de vida eterna. Como ese pan va a cabo del cielo. Como ese alimento que nos va a fortalecer. Nos tiene que fortalecer en los momentos críticos de nuestra vida. Que tiene que renovar nuestro caminar. Y que tiene que pues meternos otra vez a lo que es este camino de regreso hacia el Padre. Este es el sentido de este objetivo de ese tiempo principal. Ojalá pues que así lo veamos. Y ahora vamos gozosos a proclamarle al mundo. Porque ha resucitado y hemos visto al Maestro. Cristo ha resucitado y hemos visto al Cristiano. Y nos preocupemos siempre por estar en casa y participar plenamente de la cerrada Eucaristía a través de la Comunión. Pues queridos hijos de la fe que necesitamos para verlo de esta manera como lo propone la Iglesia. Y seguir avanzando en el camino del reino. Gracias. 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 Gracias.